Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Con las manos arriba, sin la de la sopa, sin la de la sopa, sin la de la sopa Música 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 Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!